Reducir esta ecuación, esta vez lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como arriba hay varios términos y abajo uno solo, así que esto lo distribuyo con esto. Al distribuir, esto se divide 72 entre 2, nos queda raíz de 36. Esto se divide con esto, nos queda raíz de 25. 50 dividido entre 2, 8 dividido entre 2 nos quedaría raíz cuadrada de 4. Entonces raíz cuadrada de 36 es 6, de 25 es 5, raíz cuadrada de 4 es 2, 6 menos 5 es 1, más 2 es 3. Fácil, fácil, fácil.